Medellín, todos por la vida. El plan de ordenamiento territorial, este plan es distinto. Tiene unas apuestas de esperanza, como los macro proyectos, por ejemplo. El parque lineal del río será una maravilla. Y más, entendiendo que tendrá como operadores a las empresas públicas al municipio e Isagen. También, además, construimos región con este plan de ordenamiento. Le damos prioridad al ciudadano, al peatón en el tema de la movilidad. En el tema ambiental, tenemos amplitud, incluyendo los corregimientos. Y además, hicimos una participación de mucha, pero de mucha gente. De muchas intervenciones. Respondimos las intervenciones. Modificamos más de 280 artículos. Tuvimos en cuenta esa participación. El plan es un instrumento, pero dependerá, lógicamente, de todos los pactos que se logren hacer. Pactos de ciudad para convivir mejor. Para hacer la autocrítica en poco tiempo. Y decir que hay autorregulación en la ciudad de Medellín. Que hay un compromiso de todos para que la ciudad camine en dirección que queremos. Medellín. Todos por la vida.